Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otra vez un mazo MonoBlueTempo, pero bueno, es distinto a los otros mazos que ya conocíamos MonoBlueTempo, porque este está basado en ninjas y en la habilidad de ninjitsu. Además, también está orientado a criaturas artefacto. El mazo es tan free to play o incluso más que la típica MonoBlueTempo que ya conocíamos de contrahechizos, solo que es menos sustante para el rival porque al no llevar contrahechizos, pues deja jugar más al oponente. Ahora bien, tenemos defensas. Tenemos defensas en forma de... Ahora hablaremos del ninjitsu, pero tenemos defensas en forma de bouncers. Podemos subir a la mano criaturas del rival con esperanza en extinción, a la vez que subirnos las nuestras también a la mano para salvarlas, ¿de acuerdo? De alguna anticriaturas o algo por el estilo. Y tenemos también máquinas sobre la materia. O sea, llevamos 8 bouncers que nos van a permitir subir o criaturas o cualquier otro tipo de permanente por una cantidad de mana relativamente baja, ¿no? Un mana azul en el mejor de los casos. Luego, para girar criaturas tenemos también un par de cositas. Tenemos la moto aérea de alta velocidad, que es un vehículo que tiene destello. O sea, lo puedes jugar en el turno del rival para girarle a alguna criatura que te vaya a atacar, pues ya no ataca. Esto hace que en las carreras de vidas de dos mazos agresivos, si juegas contra mazo agresivo, te ayuda muchísimo a ganar esa carrera de vidas, ¿de acuerdo? Además de que luego al volar, si la tripulas o si la conviertes en criatura pura, luego hablaremos de ello, también es una amenaza muy seria. Tenemos también para girar criaturas del rival, 4 copias de alterador de la red. No tiene destello, así que no lo puedes usar para evitar que te ataquen, pero sí lo puedes usar para evitar que te bloqueen. Cosa bastante importante en un mazo con ninjitsu. Ahora hablaremos bien del ninjitsu. Gira cualquier permanente, tierra, artef... Bueno, cualquier permanente, ¿de acuerdo? No solamente criaturas. Y es una criatura artefacto, ¿vale? Porque este mazo es un mazo de artefactos, aparte de ser un mazo de ninjitsu, de criaturas voladoras. La verdad es que el mazo es muy chulo, mucho mejor de lo que yo esperaba cuando lo iba ya viendo mucho tiempo, pero había tardado mucho en traerlo aquí al canal. Venga, hablemos de esto. ¿Por qué hablo tanto de los artefactos? Porque tenemos glifo zoético que convierte un artefacto en una criatura 5-4, ni más ni menos. Si lo haces con una moto, será un 5-4 vuela, o esto sería un 5-4 vuela, lo cual es una auténtica burrada lo que hace el glifo zoético. Y aún así, aunque te matasen la criatura, el glifo zoético al ir al cementerio descubre 3. O sea, todavía te saca otra carta más del top del mazo de coste 3 o menos que vas a poder jugar, lo cual es una burrada. Y luego también tenemos acondicionada de un tus, que convierte un artefacto en una criatura 4-4, además de ella misma ser un 2-3, o sea que doble amenaza. Por eso es importante llevar artefactos que vas a poder convertir en criaturas grandes, 4-4, 5-4, ya si vuelan, pues mejor todavía. Bien, continuamos. Sirena con catalejo, 1-1 vuela por 1. Y además, pon un artefacto en mesa, que luego podrás convertir en criatura, que además es una ficha de mapa, la podrás usar para diversas cosas. Y bruto de jengibre, que no solamente es una criatura rápida, es muy agresiva, tiene prisa, gana imbloqueable, la puede sacrificar para ganar vidas y sobre todo además también es artefacto, con lo cual las sinergias van por todos lados. Si os fijáis, el mazo no lleva ni una sola rara, salvo la tierra, Otaguar, la tierra legendaria de Kamigawa. Si queréis no llevarla, podéis no llevarla. Bueno, y un par de relicarios, porque el mazo lleva muchos artefactos y encantamientos, y bueno, si la partida es larga, puedes sacrificarlo para robar cartas. Entonces, hablemos de los ninjas. Al final, el mazo está en Monoblue Tempo, o Monoblue Tempo Ninjas, o Tempo Ninjas, o Monoblue... como lo queréis llamar. La gracia, yo creo, lo más destacado son los ninjas. Si tú atacas con una criatura y no es bloqueada, entonces puedes subirte a la mano y jugar estas criaturas con su coste de ninjitsu, ¿de acuerdo? Ayuda muchísimo que esto pueda ganar imbloqueable de alguna manera. Bueno, tiene un tipo de evasión muy bueno. Que esto vuele, o que esto otro vuele. Llevamos 12 cartas de coste 1 con evasión. O sea, que es muy fácil que no te las bloqueen, o que si el rival tiene un bloqueador, se lo gires tú con la moto, o se lo gires con el alterador de la red. O sea, es decir, o se lo subas a la mano. Es muy fácil que tus criaturas no sean bloqueadas en este mazo. Pero con esta, al hacer daño, si ha entrado un juego este turno, vas a robar carta y no descartas. Si no ha entrado un juego este turno, tienes que descartar una carta de la mano. Tampoco pasa nada. Con que hayas robado una vez con esta carta, ya has rentado la carta, ¿vale? Y con esta lo que pones son fichas de tesoro cuando hagas daño con cualquier ninja o con cualquier bribón. Y el mazo está lleno de ninjas y de bribones. Esto de aquí es un bribón también, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos. Esta de aquí ya no. Y esta de aquí tampoco. Pero bueno, los bribones que hay, ¿vale? No hay más bribones en este mazo. Pero no hay más bribones azules disponibles que encajen con esa estrategia. El mazo es muy bueno. Es tontísimo y aún así funciona súper bien. Free to play otra vez. Otra vez monoglu que nos trae lo mejorcito del formato. Un mazo que gana, ¿eh? Este mazo es para llegar a Mítico súper rápido y muy efectivo. Muy eficiente. Lo vais a ver ahora en las partidas. A ver, obviamente no todas las partidas las vais a ganar como con cualquier mazo. Pero tiene un win rate muy decente y además que es un mazo de esos que la gente está infravalorando. Bueno, yo mismo lo infravaloraba erróneamente. Así que, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidazas. Bueno, vamos con la primera partida en la cual salimos. Y bueno, tenemos el turno 1 bueno que es la voladora. Y luego el ninjitsu de turno 2. Y luego glifo zoético para el turno 3 o acondicionada de Untus. Así que bastante bien. Nos la vamos a quedar esta mano, lógicamente. Y vamos a por ello. Por cierto, el glifo zoético convierte un artefacto en una criatura 5-4. Pero luego cuando muere, bueno, cuando va al cementerio, el glifo zoético da igual lo que pase con la criatura 5-4. Descubre estrés. O sea, que es que es siempre pura ventaja de cartas. Bueno, siempre pura ventaja de cartas no, pero ya me entendéis. Es un 2x1 muy, pero que muy bueno. Vale, pues alterador de la red. Es obligatorio elegir un permanente que girar. Así que bueno, menos tenemos que girar nuestra propia isla que ya estaba girada previamente. No pasa nada. Y el rival sale con un bosque y una adaptada evolucionadora. Vale, o sea, que es posiblemente una mono verde, stompi, aunque puede ser verde-roja o algo por el estilo. Lo veremos muy pronto. Vamos a jugar una segunda isla. Vamos a meter ya el ninjitsu, es clave. Ahí está. El oponente no puede bloquear, así que venga, pum. Ninjitsu con nuestro 3-2. Esta carta realmente está muy rota. Es muy buena, como ya sabemos. El problema de haber hecho esto es que vamos a tener que gastar la ficha de tesoro. Bueno, podríamos jugar el alterador de la red. Directamente y convertirlo en un 5-4 al siguiente turno. Es lo que tenemos que hacer, de hecho. Si jugamos tierra, queda un poquito igual en el fondo. El proceso es el mismo. Voy a convertir la ficha de tesoro en 5-4 con el glifo zoético. Estaba ahí mi duda. Ahí, ahí, muy empatado. Pero a la carrera, como hemos salido nosotros, se va a notar que a la carrera posiblemente tengamos tanta o más pegada que una mono verde stompi. Sí, doble boss que ya nos indica mono verde. Está leyéndose la ladrona triunfadora. Ya no hace mucho más que simplemente poner fichas de tesoro. La cuestión es que cuando ataquemos con la ladrona, él nos la va a bloquear y nos la va a matar. Supongo, ¿no? 1-1. 1-1. Ah, pues no. Bueno, sí puede hacer doble block. Yo encantado, vamos. Sí hace doble block. Pero es mucho más inteligente jugar tierra de turno, glifo zoético sobre la ficha de tesoro y atacar con las dos criaturas. Y a ver si el rival se atreve a bloquear a la ladrona. No se atreve a bloquear a la ladrona. De modo que podemos hacerlo de antes. Jugar el alterador de la red o no jugarlo. Creo que es mejor convertir la ficha de tesoro en criatura porque esto gira a criaturas. Bueno, mejor dicho, gira a permanentes. Si nos pone un bloqueador en medio, es mejor guardarse esto en mano para poder girarlo. Puede que juegue alguna criatura con alcance o alguna criatura grande a la cual queramos girar para que no nos moleste. Así que nos vamos a quedar enderezados. ¿Veis? El brotente florecido es un 3-3. Por tanto, ya es un bloqueador en condiciones. Sus tres criaturas suben a 2-2, por cierto. Además, eso también es muy relevante. Que se hacen muy grandes. Y luego el 1-1 que es poco relevante. Es muy pequeñín. Ya no ataca con todo. Ya no ataca con todo, como era de esperar. Así que vamos a ver. ¿Le giramos el brotente o le giramos la adaptada evolucionadora? Es la cuestión. Él también puede hacer algún doble block, triple block, cuádruple block. Yo qué sé. Alguna cosa extraña. Vamos a... También podemos jugar la moto. Sinceramente. Va a ser prácticamente lo mismo. Sí, vamos a hacer la moto. Le vamos a girar la exploradora del cenote. Y diréis, oh, ¿por qué giras eso? Porque quiero que me bloquee. Pero quiero que me bloquee con lo que yo quiero que me bloquee. ¿Vale? Ese es el plan. Y esto me ha girado mal las tierras. Tendremos que haber girado el reciclado del camino manualmente para jugar la moto. ¿Vale? Fallo mío. Pido disculpas. Y le voy a girar también la adaptada evolucionadora. Quiero que pierda el 3-3. En el mejor de los casos, creo que es lo que más nos conviene. Así que nada. Atacamos. Tiene que bloquear porque si no se va al hoyo. ¿Vale? Le quedan 9 vida y nada más. Así que se queda con 4. Y nos quedamos con esta voladora en mesa. El siguiente turno convertiremos en 4-4. Pero en principio debería ser el ataque letal. Este giro ha estado mal. Si lo hubiese hecho yo manualmente, habría girado a isla a relicario. Fallo mío. Y habríamos tenido un banana azul para no gastar la ficha de tesoro de forma innecesaria. Fijaos cómo crecen las adaptadas evolucionadoras que son 3-3. Y ha puesto contador sobre la exploradora del arconte. Lo que pasa es que con la voladora ganamos. Y como vamos a ver a continuación. No ataca con todo porque tiene que bloquear algo. Nosotros no bloqueamos con la moto. Bueno, por cierto, además tenemos también la moto que vuela. Y la podemos tripular, de hecho. Así que nada, fácil. Pagamos 3, mi turno. Y es que este mazo atraca muy rápido. O sea, a mí este mazo me parecía muy malo. Hasta que lo probé y descubrí que realmente tiene muchísimas salidas. Mucha velocidad y con girar un par de cositas o subir un par de cositas a la mano. Ya por tempo te gana. O sea, no es un mazo de tempo cargado de counters. Pero como puede ser la monoblue tempo más tradicional, más clásica que ya conocemos. Por tanto, es menos frustrante para el rival. E igualmente un mazo justo, pero muy bueno, como acabamos de ver. Bueno, vamos a ver. Segunda partida. Salimos nosotros. Tenemos una mano, yo creo que bastante buena, ¿no? Cosas que giran, cosas que suben y cosas que hacen cosas. Así que me la voy a quedar. Vamos a empezar con la sirenita. Y... Oh, bueno, podemos empezar con el bruto, ¿no? Yo creo que está bien. Vamos a empezar con el bruto. Si robamos a alguna criatura con ninjitsu, le podemos dar incluso imbloqueable. O sea, es casi lo mismo que la sirena con catalejo, ¿no? Solo que me importa menos que me maten el bruto a que me maten la sirena. Creo que es un poquito mejor, ¿no? Vale, buen robo. Hemos tenido suerte con ese robo, así que atacamos. No nos bloquea. Hacemos el ninjitsu. Y lo metemos en mesa ya pegando de tres y con esa ficha de tesoro. La cuestión es... Ficha de tesoro, ¿la queremos? Sí, pero la queremos para jugar la sirena con catalejo, que a su vez nos deja una ficha de mapa. Es importante tener siempre algún artefacto en mesa, ¿no? Así que en ese sentido está genial. Fijaos que luego con la moto vamos a poder hacer algún giro clave en el último turno de la partida. Y con la esperanza en extinción, pues un poco más o menos lo mismo. Ese pollito no puede bloquear, así que no nos afecta. Dos, dos vuelas. Se lo podemos subir a la mano después si nos molesta o si no nos gusta, si nos cae mal. Y me gusta mucho la mano que tenemos, ¿eh? Entre la moto, la esperanza en extinción y el bruto que vamos a jugar para atacar. ¡Oh! Vale, no pasa nada. Es normal. Aquí el problema quizás principal es que el rival tiene más pegada que nosotros. Eso es casi inevitable. No podemos hacer mucho al respecto. Vamos a atacar. Por cierto, el bruto gana en bloqueo que hable contra criaturas que no tienen prisa. La cuestión es que muchas de las criaturas del mazo del oponente seguramente tengan prisa, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a jugar la moto. Eso seguro para girar algún posible atacante. Vamos a ver si hace algo más antes de la fase de ataque. Vale, un squee. O bien se lo subimos a la mano o bien se lo giramos. Yo diría que le voy a subir a la mano el squee porque como cuesta 3 vamos a hacer que su turno sea mucho peor, ¿no? Alterador de la red. Mira, un 1-1-1 vuela. Está muy bien, pero necesitamos algo un poquito más potente que eso. Así que lo voy a tirar hacia abajo. Y voy a jugar la moto. Voy a jugar la moto. No, porque es una ficha de mapa. Estaba yo pensando en jugar la moto. Era ficha de mapa. No es ficha de tesoro. O sea, podría haber activado la ficha de mapa y haber puesto un contadorcito en alguna otra de las criaturas que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Muy buen robo otra vez. Estoy teniendo un poquito de suerte, diréis. Pues sí, quizás estoy teniendo un poquito de suerte. Vamos a atacar de nuevo. Nos vamos a volver a subir a la mano la sirena con catalejo. Y yo creo que me va a quedar enderezado para jugar la moto, ¿vale? Ahora sí, ficha de tesoro. Bueno, espérate, podemos hacer la moto igualmente. Podemos jugar la sirena con catalejo. Y ahora sí tenemos ficha de tesoro. Que antes me he liado, me he liado. Pensé que era una ficha de tesoro y pensé que iba a haber podido jugar la moto. No pasa nada. Vamos 13-10. Es decir, está un poquito peor el rival que nosotros. Y además con la moto ahora podemos jugarla y tripularla, ¿eh? Incluso, y hacer un bloqueo. Joga el squee, entra. Podemos dejarle que ataque con el squee, ¿vale? Y bloquearlo después con la moto, ¿vale? Pero yo creo que no. Creo que por si acaso tuviese un jugar con fuego y nos mata la moto. Nos mata la moto, cuidado. Voy a intentar impedirlo tirándole el squee. Además el squee si no ataca no hace nada. Así que está como forzado a atacar el turno siguiente si quiere hacer algo. Vale, voy a tripular la moto. Si la mata con un jugar con fuego, pues mira, dos puntos de daño menos que no nos comemos nosotros. Parece que se está parando la prioridad. Así que parece que sí que el rival tiene. No, no tiene. Bueno, hacemos el bloqueo. Pillamos solamente dos puntos de daño. Me parece que es un turno bastante favorable para nosotros. Ah, tenía furia monstruosa. Vale, no está mal. Bajamos a 8. Robamos otra tierra. Muchas tierras mal. Muchas, demasiadas tierras. Venga, contador, más uno, más uno por ahí. Sí, me gusta la que vamos a robar. Además, el siguiente turno. De hecho, podríamos quedarnos enderezados para bloquear al polluelo. Voy a convertir esto en un 3-3, por tanto. Y además, podemos sacrificar el bruto de jengibre para ganar tres vidas. Así que... Yo creo... Le quedan solamente 10 de vida, ¿eh? Poca broma con eso. El problema es que no vamos a tener artefactos en mesa si dejo morir al bruto de jengibre. Vale, por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a atacar con todo. No, con todo no puedo atacar. No puedo, no debo atacar con todo. 3-3-6. Se quedaría uno. Puff. Venga, ah, pero ponemos ficha de tesoro. Claro, entonces sí. Vale, entonces sí, sí, sí. Esto está hecho, esto está hecho. Voy a bloquear con el bruto de jengibre y sacrificar para ganar dos vidas, ¿vale? Y luego el siguiente turno convertimos esto en un 4-4 y deberíamos poder ganar la partida. Vamos a ver qué es lo que hace aquí el oponente. Nos quedan solamente 8 de vida. Tiene 3 cartas en mano, 4 tierras, 2 de ellas puniciones de misra. Va a estar muy, muy, muy igualada esta partida. Si al final la conseguimos ganar va a ser porque hemos tenido un poquito de suerte, ¿no? Un feldon, de acuerdo. Esto arrolla, por tanto, no tendré sentido bloquear aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí el rival. Crea un token 1-1, de acuerdo. Tenemos que bloquear al menos alguna de las criaturas. Bloqueamos. Él, si tiene algo, lo va a hacer. Ha dejado dos manas enderezadas, de momento nada, ¿vale? Vamos a sacrificar para ganar 3 vidas. Subimos a 11. De modo que nos pasan 3 y 3, 6 y 2, 8. Buf, nos quedamos solamente con 3 de vida, ¿eh? Si tiene una chispa, si tiene una descarga de rayos, nos mata. Vamos a ver si la tiene. Y a ver si no la tiene, hemos ganado nosotros, claro, eso sí. Si tiene solo jugar con fuego, lo tiene que gastar en matar esto. Lo que, con lo que él no contaba, es con nuestra astucia. Convertimos la ficha de tesoro en un 4-4 y pegamos de 7. Bueno, súper ajustada y porque ha tenido un jugar con fuego en lugar de una descarga de rayos. Si no, nos habría ganado. Pero bueno, victoria más para este mazo. Bueno, y volvemos a salir con una mano que, bueno, no es muy buena realmente. Obviamente porque doble moto, con solamente una criatura que las pueda tripular, pero no es muy ligar en cualquier caso. El glifo zoético nos va a ayudar. Por 3, pega 5. O sea, no es nada mala esta carta, ¿vale? Se ríe de todo el Yuthanjin. Por 3, pega 5. Vale, vamos con el bruto de jengibre de primeras. Luego de segundo turno, obviamente, pues las motos, salvo que robemos otra cosa mejor. Ojalá robásemos otra cosa mejor. Vamos a ver con qué nos juega nuestro oponente, que se llama Nemesis, igual que una de las colecciones de Magic que analizamos aquí en el canal muy recientemente. Y bueno, Veteran en un Arca. Bueno, bueno, bueno. Voy a atacar y si nos quiere bloquear, sería maravilloso, no va a ocurrir seguramente. Efectivamente, no ha ocurrido. Así que damos turno y con la moto le giraremos un posible bloqueador que nos juegue ahora. Rojo, Caverna de Ánimas. Bueno, apesta a Boros Convoke, que lleva Veteran en un Arca para enfrentarse al Mirror Macho, a las Monored. Esas poquitas vidas extras que gana, ¿no? Ya lo hemos visto en más de una ocasión aquí en el canal incluso. Y no juega nada. No juega nada porque tiene los refuerzos decididos en mano, ¿vale? Va a poner dos criaturas 1-1 en mesa. Nosotros igualmente al final del turno jugamos la moto aérea de alta velocidad, lo cual va a obligar a nuestro oponente a jugar los refuerzos decididos en respuesta. Y como lo ha hecho en respuesta, le giro uno de ellos. O sea que, pues vale, lo que tú quieras, amigo. Bien hecho. Bien jugado. Jugamos Tierra de turno. Y yo creo que vamos a ir con el glifo zoético ya. A ver, podemos subirle a la mano el token 1-1 y jugar una segunda moto luego en su turno, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer eso. Le voy a subir a la mano uno de los tokens. Voy a tirar la otra esperanza de intención al cementerio. No creo que vayamos a necesitar más. Y ahora la cuestión es si me quedo bloqueando o si ataco. Yo creo que no. Yo creo que vamos a tripular y atacar. Creo que la carrera de vidas va un poquito a nuestro favor. A pesar de que tiene el veterano en un arca, ahora con la moto le podemos girar una de las criaturas con las que ataque o las que vaya a bloquear. Seguramente más inteligente con las que pueda bloquear. Y el glifo zoético ya entra el siguiente turno para empezar a pegar, que se lo pondremos al bruto, ¿no? Supongo. Dejamos que entren. Son solamente dos puntos de daño. Le giramos el posible bloqueador. Partida complicada, ¿vale? Aquí cualquier puntito arriba, abajo... Madre, madre mía. No ha jugado nada. Tiene otros refuerzos decididos en mano, ¿eh? Huele a eso, vamos. Huele a refuerzos decididos otra vez. A ver... Efectivamente, no podía ser de otra manera. Ahora sí lo ha hecho bien, ¿de acuerdo? No lo ha hecho mal como lo hizo antes. Suba 20 de vida. Uy, qué robo más bueno. Es un robo buenísimo porque nos permite... Primero, girarle una de las criaturas que tiene, ¿vale? Esta de aquí. No quiero que bloquee con esa. Esa se la podemos subir a la mano más adelante. Y lo segundo... Para poder tripular, ¿vale? Tripulamos una moto. ¿Vale? Y la cuestión es... ¿Atacamos con el bruto? ¿O lo convertimos en un 5-4? Difícil decisión, realmente, ¿eh? No es una tontería esta decisión. Creo que es mejor convertirlo en un 5-4. Atacamos de 7, que no es poca cosa. A ver si decide hacer algún bloqueo. Porque, al fin y al cabo, el bruto sigue siendo un bruto. Por tanto, sigue ganando imbloqueable. ¿De acuerdo? Bueno, no es imbloqueable del todo, pero ya me entendéis. Es casi imbloqueable. E incluso lo podemos sacrificar cuando queramos para ganar 3 vidas. Y aprovechar la habilidad del glifo zoético de descubrir 3. O sea, es decir, que salimos ganando siempre, pase lo que pase, ¿no? Al haberlo puesto sobre el bruto de jengibre. Las motos se quedan en mesa, con lo cual podemos tripularlas más adelante. El top de que ha sido este alterador de la red, que nos ha permitido girar uno de sus posibles bloqueadores y, además, tripular una de las motos. Quizás tenemos demasiadas motos y no tenemos muchos tripulantes, ¿verdad? Ese quizás sea uno de los problemas. ¡Oh! A ver qué nos mata, lógicamente, el bruto de jengibre, que aguanta 4. Pero, ya os lo he dicho, glifo zoético. A ver qué es lo que nos da. ¡Oh! Muy mala. La peor de las posibilidades. Máquinas sobre la materia. Le vamos a subir a la mano el token 1-1. Y le pierdo las posibilidades porque preferiría una criatura con alguna habilidad buena antes que esto. Haber subido un token, pues para eso, como si no hubiésemos subido prácticamente nada. Aquí el rival sube a 14. Está muy pesadito porque está ganando muchas vidas y ataca con 3. ¡Ah! Hemos perdido. Esta partida está perdida. Está perdida porque si tripulo... ¡Ah! Me rindo, me rindo. Tú ganas. Vamos a jugar otra partida más porque en esta nos vamos al hoyo. Fijo, garantizado. Bueno, en esta partida sale el rival y la mano es bastante mala, ¿eh? Bastante mala. Dos bumsers, son muchos. Luego esto y esto... ¡Uf! Un poquito floja. Tampoco es una mano de mulligan, por eso nos la vamos a quedar. Y el rival sale con montaña y Kumano contra Kakazan. Malas noticias. Nos van a apisonar, me parece a mí en esta partida también. Venga, salimos con criatura voladora de primer turno y de segundo turno podemos hacer el ninjitsu. Le voy a girar... Toma, esa montaña. Bastíate. Podríamos haberle girado el Kumano contra Kakazan, pero no sirve de mucho girar encantamientos. Lanzabero del monasterio con contador, más uno, más uno. No me digas que te has quedado atascado en una tierra. ¿Es posible que se le quede atascado con una tierra? Es posible. Así ha sido. Vale, el problema es que vamos muy por detrás. Tenemos doble máquina sobre la materia que nos pueden ayudar a defendernos. Venga, va, es lo que hay. Atacamos, nos bloqueada, ninjitsu. El problema es que vamos un poquito por detrás. La buena noticia es que se ha quedado atascado en una sola tierra. El rival ha sacado una mano muy forzada de una sola tierra porque todos los hechizos de su mano son de coste 1, supongo. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos la ficha de tesoro para jugar algo ahora o no? No lo voy a hacer. Voy a guardar la ficha de tesoro para un momento más importante. ¿Cuál? No lo sé todavía. Es decir, nada de lo que jugásemos iba a servir para frenar estas dos criaturas con las cuales nos está atacando. Oh, robó la segunda tierra. Solamente ha fallado tierra un turno y ha salido muy bien, así que es posible que nos gane igualmente. Podríamos habernos quedado bloqueando con... O sea, no, con esta no. Pero ya para el siguiente turno podremos quedarnos bloqueando si lo vemos necesario. Parece que tiene el dopador, ¿vale? Así que lo va a tirar seguramente. Bueno, si nos mata la ladrona triunfadora tampoco es el fit del mundo. Pillamos 3 y 2, 5, no me pegue que es más, por favor. Nos va a pegar más. Y con la furia monstruosa, esto es lo que más miedo me daba, porque es lo que más daño representa en total, ¿no? Nos quedamos solamente con 8 de vida, ¿vale? Tenemos que jugar la tierra necesariamente. Voy a jugar... Tierra artefacto. Esto no es buena idea realmente. Vamos a jugar esto, no hacemos mucho más que simplemente tener una criatura artefacto. Da igual lo que giremos porque se va a enderezar después. Además está todo girado en su lado de la mesa. Y vamos a jugar también el bruto de jengibre en lugar de la sirena con catalejo. Y voy a atacar con el bruto de jengibre. Mi plan es el bruto de jengibre tenerlo en mesa disponible para poder sacrificarlo y ganar 3 vidas en un futuro próximo. A ver si nos pudiese ayudar a ganar esta partida de alguna manera. Tenemos que subirle la mano a alguna de las criaturas, ¿vale? Hay que subirle el feldon como mínimo a la mano para ganar un poquito de tiempo. Y ahora lo mismo le voy a subir hasta el grabado de Kumano a la mano también. Perdemos la ficha de tesoro. Y pillamos 2 de daño, me temo. Podemos echar un bloquear, pero yo creo que no merece la pena echar un bloqueo. Así que nada, así se queda. Vale, tenemos que ayudarnos bloqueando. Vamos a convertir el bruto de jengibre o esta. ¿Cuál de las dos en 4-4? Es posible que nos mate la acondicionadora, ¿vale? Pero si nos mata la acondicionadora no tendría mucho más, ¿no? Así que vamos a convertir en un 4-4 vuela el alterador de la red. Parece más inteligente. Y el bloqueo con el bruto de jengibre no tiene demasiado sentido, así que voy a atacar con él. Y nos quedamos con estos dos bloqueadores. Parece, como sabemos varias de las cartas que tiene en mano, que lo que va a jugar es una de estas dos o las dos. Uy, ese ataque. Tiene otra furia monstruosa, ¿eh? Evidentemente tiene otra furia monstruosa, así que hacemos el bloqueo ahí. Vamos a pillar un par de daños otra vez. Y nos quedamos muy justitos de vidas. Ah, pues vale. Acaba de perder el daño que hace este lanzador del monasterio. Bueno, sí, nos mata la criatura, pero es carta por carta, ¿no? Se queda más o menos igual aquí el rival. Vale, este turno no está mal del todo. Vamos a jugar la sirena con catalejo. Y la moto la jugaremos para girarle a alguna de sus criaturas. Voy a seguir atacando. Está en 14 de vida él, a lo tonto, ¿eh? Hemos bajado unas pocas sus vidas, un poco sus vidas. Y ahora le giraremos con la moto, pues, o la lanza veloz. Bueno, ahora veremos. En función de lo que él juegue, ¿vale? Humano contra Kakazan. Sí, no, ahora ya seguro que le vamos a girar al lanza veloz del monasterio. Bueno, supongo que jugará a Feldon. La pregunta es si bloqueará a Feldon con la moto o no. Yo, ah, pues no lo ha jugado, ¿eh? Se queda con dos manas disponibles aquí el rival. No lo ha jugado, se ha quedado con dos manas. Por tanto, me intuyo que tiene una descarga de rayos, o un jugar con fuego, o una furia monstruosa. No lo sé todavía. Pero ya os digo que lo sabremos en breve. El siguiente turno lo sabremos. Vale, te lo giramos. Estamos muy al top deck. Necesitamos robar algo muy bueno, realmente. Necesitamos robar una moto cada turno. ¿Veis? Tenía la descarga de fuego. Nos quedamos con dos de vida y esto huele a derrota otra vez. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Seguro que hemos perdido. O sea, dudo que vayamos a poder ganar esto. Vamos a convertir en un 4-4 o el bruto o la ficha de mapa. La cuestión, con que tenga una furia monstruosa hemos perdido. Voy a convertir en la ficha de mapa. Y por intentar seguir metiendo algo de presión, voy a atacar con esto y solo con eso. Y a conservar el resto de bloqueadores. Podríamos haber atacado incluso quizás con la sirena con catalejo, pero sabemos que tiene un feldón con prisa. Es posible que juegue otra cosa con prisa. Para tener bloqueadores suficientes la moto podría bloquear si así hiciese... Va, pues nada. Tú ganas, tú ganas. Bien jugado, buena partida. Venga, vamos a jugar una última partida que son muy rápidas estas partidas. No hay tiempo a jugar una más sin ningún tipo de problema. Buena partida. Venga, va, juguemos una última partida en la cual sale el rival y tenemos una mano nefasta. Muy mala, porque sin criatura de coste 1 el mazo se queda muy renqueante. Sin embargo, me la voy a quedar porque moto de segundo turno más glifo zoético o acondicionadora de un tus no me parece un mal comienzo. Venga, vamos a probar a ver si esta mano puede funcionar. Además, bueno, la moto puede girar alguna criatura del rival que quizás si juega otra vez montaña grabada de Kumano ya sabéis cómo va el tema. Mira, pues algo parecido. Humano, inspector novato, otra moto que nos robamos, pasamos turno. Aquí la buena noticia es que sabemos que el rival va a llevar pocos anticriaturas si es que lleva alguno. Vale. Sibarita de Voldaren, pues mira, en respuesta a la Sibarita te voy a girar al inspector novato porque si no a lo mejor se pone aquí a convocar y nos mete de segundo turno el, ya sabéis, el caballero errante de Eos. No le quedaba maná para romper esto y poner tres tokens 1-1 con el Glypho Destruction, no recuerdo el nombre en español, ahora mismo la verdad es esa carta. ¿Y ahora qué? Glypho Zoético significa que esto es un 5-4 vuela, ¿eh? Y con la condicionada significaría un 2-3 bloqueador que además pone un 4-4. Sí, es mejor esta ahora mismo para tener el bloqueador más que nada, ¿no? ¿Nos puede llegar a matar el bloqueador? Pues puede llegar a matarlo, pero es poco probable porque no suelen llevar demasiados anticriaturas. ¿Pegamos uno menos? Sí, pegamos uno menos, pero bueno, como digo, me parece una jugada decente, como mínimo. Pegamos de 4, el rival se lo come y guardamos un bloqueador bueno. Vale, vamos a ver si nos puede matar la condicionadora. Sería difícil, pero no imposible. Necesitaría jugar una criatura. Y luego el caso, ¿no? El caso blanco que hace daño. En cualquier caso, nosotros el siguiente turno, ¿qué haríamos? Porque tenemos dos cartas de coste 2, pero como que son un poco contradictorias la una con la otra. Y el Glypho Zoético ahora mismo, pues no lo podemos jugar sobre nada que no fuese la propia moto en sí, ¿no? A lo mejor... Ahí está el caso, sí que lo hizo, ¿eh? Nos mata la condicionada de Untus. Ha tenido exactamente lo que necesitaba aquí el rival. Además, nos mata el bloqueador y ataca con 2 criaturas. Vamos muy por delante en cuanto a las vidas de momento, así que estoy tranquilo. Vamos a repetir lo mismo de antes, o sea... Vamos a jugar el Glypho Zoético, con lo cual nos ponemos en 3 ataques, victoria. Pegamos de 5, lo bajamos a 9 de vida. Ahora él ya va a atacar con 3 criaturas y esto se va a resolver. Pero estamos a 2 ataques de la victoria, esa es la parte positiva, ¿no? La moto puede ser clave también para ganar esta partida. Y esto lo vamos a tener que jugar a pelo pagando 3 el siguiente turno, más la moto, ¿no? Posiblemente. Vale. Se gira por completo, no nos ataca para jugar el caballero errante de 2. Por tanto, ni resuelve el caso, ni nos ataca. Y pone en su mano 2 criaturas de coste 1, que son ahora mismo prácticamente irrelevantes en la situación de la partida. Estamos a 2 ataques de ganar. Este mazo roba muchas partidas de esta manera y eso me gusta mucho. Pues nada, atacamos de 5 con nuestra voladora. Por eso llamo la moto, porque vuela, entre otras cosas, ¿no? Y me voy a quedar enderezado. No creo que tenga mucho sentido jugar esto. Me quedo enderezado para usar la moto y girarle el 4-4 y usar esto para subir a la mano alguna de las criaturas en respuesta a lo que haga. Cuando llegue la fase de ataque, nos movemos. Como mínimo, girarle el caballero errante de 2 para quitarlo del medio, ¿no? Para quitar la molestia del 4-4. No molesta tampoco, ¿no? Simplemente que es la criatura más grande que tiene. Pues sí, sí, lo tenía, ¿vale? Pues en respuesta al reclutador de Imodane, te voy a girar el caballero errante de 2 para frustrarte, para que digas, no tengo nada que hacer ya en la vida. Y si quieres atacar, pues te dejamos atacar. Pegas muy poquito. Bueno, muy poquito tampoco, ¿no? Pega. O sea, tenemos daño letal. Se podría rendir ya y nos habíamos llevado la partida. Venga, para que veas que tampoco tienes mucho más daño que hacer. Que no tienes muchas posibilidades. De hecho, incluso podemos tripular esta voladora. A ver, él tenía daño letal si nosotros no hubiésemos tenido nada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que sí que tenemos muchas cosas y nos llamamos la victoria. El mazo atraca muchísimo porque tiene muy buen tempo. O sea, es decir, juega amenazas a la vez que anula las amenazas del rival. Sin contrachizos, aunque no lleve contrachizos, cada pequeña carta se convierte en una amenaza muchera. Me gusta mucho el mazo, mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Porque yo lo tenía un poco... Ah, sí, sí, la monoblue esa de los ninjas. Es mala esa baraja, ¿no? Pero luego la ves en análisis, la ves en resultados que va cosechando por ahí. Gana torneos, la juegas y te das cuenta de que el mazo es muy recomendado y bastante free to play. No tanto como la monoblue tempo clásica, pero sigue siendo bastante free to play gracias sobre todo a que es monocolor. Así que nada más, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.